El ballet de danzas de la UNCE El grupo TUNCE anuncia las inscripciones para el taller de iniciación actoral para jóvenes y adultos a cargo del profesor Adrián Ruiz. Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Secretaría de Extensión en horario de 9 a 12 o en el Paraninfo de la UNCE en horario de 18 a 21. Las clases inician en abril. La Escuela para la Innovación Educativa invita a los cursos de Alemán que empezarán a dictarse a partir del 9 de abril en sus diferentes niveles. Las inscripciones se realizan en el área de posgrado de la Escuela, edificio de sede central o llamando al 450 95 00 interno 187. Están abiertas las preinscripciones para la clase de actualización académica en Educación Maternal, cuyo cursado está anunciado para los días 15 y 16 de abril y contará con la presencia de destacadas especialistas. El formulario de registro puede completarse desde el sitio web de la Escuela para la Innovación Educativa. La Facultad de Agronomía invita a la conferencia Reflexión sobre la práctica y gestión de la calidad en las instituciones de extensión rural a cargo de los doctores Fernando Landini y Raúl Paz. La charla se realizará el 30 de marzo a las 19 en el Aula 18 de la Facultad de Agronomía. Agenda 11. Suma Educación para Vos.